Rosario Torres. ¿Cuántos años tienes de experiencia de poner las bellas a las mujeres? Porque después de poner el maquillaje, todo mundo como que cambia. Pues, mi experiencia es más de 20 años en esta... Bueno, me amo como este documento de... Ah, en la peluquería. Sí, y realmente me gusta esto porque hacemos una transformación que nos da más seguridad, nos sentimos más bonitas y, pues, aparte de que me dejaba dinero, pues, aparte me da la satisfacción de dejar a las personas con más seguridad que se vengan más bonitas. Bueno, aquí tenemos a las dos modelos. No tienen maquillaje, todavía no le han hecho nada. No se preocupen. Así amanecemos todas las mujeres en la mañana. No creas. Esto ya viene después de dos horas de maquillaje y de peinado. Y cuéntanos, ¿cuál es tu nombre y cuál es tu experiencia? Buenos días, mi nombre es Ana Hernández. Mi experiencia ha sido ya lo que ha sido como 10 años. Mi experiencia ha sido la mayoría en novias. Novias, quinceañeras. Y para mí, cada vez que maquillo una novia, yo lloro. ¿Y no ha habido una novia que de pronto llore porque no le haya gustado lo que tú le ha dicho? Rece Dios, ¿no? Ay, qué bueno. Lloro por emoción, por emoción. Ay, qué bonito. ¿Por qué es importante para ti tomar parte de un evento cielo de canto? Para mí, para la mayoría va a ser experiencia, poner un pie enfrente y mostrar mi trabajo a la comunidad. Es muy importante. Presentar mi trabajo a muchas personas que no lo han visto hasta la fecha, pero ahí va. Lo van a ver. Entonces, chicas, quiero que ya comiencen a hacerles el cabello. Y voy a llamar a Beto, que es uno de los coordinadores de este evento, para que nos diga cuántos participantes habrán en este evento. Beto, cuéntanos. Tenemos, muy buenos días de todos, tenemos 15 modelos y 15 estilistas. ¿De dónde tomaron estos modelos? ¿Había que aplicar para concursar? Hicimos una audición. ¿Una audición? Hicimos una audición en la cual los mejores modelos, los mejores modelos, los mejores están en el evento, los mejores estilistas y los mejores modelos. ¿Y solamente van a escoger a una? Solamente una de primero, segundo y tercero. ¿Y cuáles son los premios de esa chica? El premio, el primer al estilista, son $3,000 dólares, un premio de $3,000 dólares y la modelo de $3,000 dólares. ¡Wow! Vamos a poner la información en pantalla sobre el evento. ¿Es el día sábado? ¿A qué hora comienza todo y el noche? Las puertas salen a las 9 de la noche en el Fusion International Art Center, en el 501 de la Ardenway, Sacramento, California. Puertas salen a las 9 para mayores derechos de plan. Perfecto. Pues chicos, vamos a tener la transformación aquí en la primera hora. Tenemos dos horas para que estas chicas de verdad comprueben que se deben de llevar y va a decir la corona. De pronto vamos a ponerle la corona, que se den la corona en este gran concurso. Entonces, manos a la obra a comenzar con el cabello de las chicas. Hacemos una pausa en la primera hora.